Mariano Melgar Yaravíes Uno Todo mi afecto puse en una ingrata Y ella inconstante me llegó a olvidar Si así, si así se trata un afecto sincero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Juramos ser yo suyo y ella mía Yo cumplí Y ella no se acordó más Mayor, mayor falsía Jamás hallar espero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Mi gloria fue otro tiempo su firmeza Y hoy su inconstancia vil me hace penar Fuera, fuera bajeza que durará mi esmero Amor, amor no quiero, no quiero más amar Amor, amor no quiero más amar Amor, amor no quiero más amar